...como venía jugando. Hoy Boca creó situaciones, las atajó Catalano, quizás las otras entraron. Eso va en la suerte que tiene el delantero o el arquero. Últimamente nosotros le están dando 7, 8 puntos a todos los arqueros. Quiere decir que son figuras contra nosotros. Ganó un importante partido y lo que a mí me deja conforme es que se lo hizo porque a lo largo de los 90 minutos Boca reflejó en el desarrollo de juego y en la propuesta, sus intenciones. No es fácil llegarle tantas veces a Español. Español, entre las cosas que yo creo que lo distingue, es que es un equipo muy ordenado, se agrupa muy bien en defensa y no es fácil generarle a este equipo tantas opciones de gol. Boca las generó, está un poco, yo diría, tensos porque no podíamos reflejar en el marcador todo lo que hacíamos en el desarrollo de juego. Pero bueno, los goles llegan. Yo digo que cuando un equipo machaca y es consecuente con su propuesta, hay algo que tiene que caer por su propio peso, por gravitación. Y bueno, hoy creo que se consiguieron dos goles que en alguna medida nos da la posibilidad de reafirmar todo lo que estamos pretendiendo hacer en el plano futbolístico. Gracias. 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 Gracias.